Piso compartido, piso dividido, mi amor. Venga, te toca tirar a ti. ¿Qué dices? Te toca tirar a ti. ¡Ah, es verdad! Vale, a ver... Tres, uno, dos y tres... ¡Ah, he caído en tu hotel! ¡Sí! ¡Ja, ja, me voy a forrar! Es que soy buenísimo jugando al Monopoly. Es verdad, tío, lo eres, lo eres. ¡Eh! ¡Atrás! No me vais a pegar vuestro acento argentino. Tranquilo, güey, que ya perdí ese acentote. ¿El qué? Sí, nomás, que fui a una cantina rechingona y ya perdí el acento, no más. Pero ahora tienes acento mexicano. Pues ahora que lo dices, sí, la cantina era mexicana. Bueno, por lo menos ya hemos cambiado de acento, porque yo del argentino ya estaba hasta aquí. ¡Chí! ¿Cómo están esos pibes? No, que alguien me dispare, por favor. ¿Cómo andas, manito? Lo estaba pasando bien chido con este pinche huevón. ¡Mirá vos! Pero ese acento que tenés. Pues nomás que me lo pegaron en un restaurante mexicano. Está padrísimo, ¿verdad? ¡La reconcha de tu madre! Pero qué facilidad para agarrar acentos. Chicos, escuchad un momento. Vamos a ver la televisión de España. Todos juntos en silencio, ¿vale? Y ahora escuchad bien cómo hablan. ¡Ay, no mames, güey! La televisión española, eso es peor que recibir una balacera. Sí, los gallegos están siempre viendo telebasura. ¿Por qué no te callas? ¡Ándale! ¡Qué mala onda! ¡Si parece el rey Juan Carlos! Que ese ya no es rey, que no tenéis ni idea. ¡Claro! Nosotros no sabemos nada. En cambio, vosotros, los gallegos, lo sabéis todo. Sí, estamos hartos del maldito imperialismo español. ¿Pero qué pasa? ¿Que a vosotros os han dado una pedrada o qué? Pero ya deja esa historia, güey. No mames, huevón. ¿Cómo? ¿Ahora hablas tú un acento mexicano? ¡Ay, sí! Parece que se me pegó un poquitito. Dios, por favor, parad. Esto es una pesadilla. ¡Ay, qué dijo! ¿Que iba a preparar quesadillas? No, he dicho pesadillas. Pues pareció que dijiste quesadillas. Pues no, no he dicho quesadillas. Pues ahorita sí lo dijiste. ¡Ándale, manito! No te rajes, que tengo hambre. Sí, venga. Ustedes preparan las quesadillas, que yo ya voy andando a preparar unos tacos mexicanos. ¡No! Aquí nadie va a preparar ni quesadillas, ni tacos, ni chilaquiles. ¡Ay, chilaquiles! ¡Qué rico! A ver, escuchadme los dos, por favor. Y repetid lo que yo diga. ¡Uy, un juego español! ¡Qué divertido! Soy... Soy... Oregonés. Oregonés. Y digo... Y digo... Co, ¿qué pasa, pues? Co, ¿qué pasa, pues? Muy bien. Pues ahora vamos a hacerlo todo junto. Soy oregonés y digo... Co, ¿qué pasa, pues? Soy oregonés y digo... Güey, ¿qué pasó, pues? ¡No! Pero qué es que yo no soy español, compadre. Y yo menos, cuate. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. ¡Se acabó! Pensaba que no iba a llegar a esto, pero no me dais otra elección. Adiós, mundo cruel. Ándale, que vivo México, cabrones. ¡Viva México! La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Las dos patitas de atrás. Para, 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 para. Para, 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 para.